Cadena 30, la televisión más abierta del mundo. ¡Bravo! ¡Qué bueno que está con nosotros! Y sigue con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Tengo una invitada. Esa es mi sobrina, es Paulina Aguilar. ¡Bravo, mi Pau! ¡Pau, Pau! ¡Contenta, Manny! Ya me gustó venir. ¿Ya te gustó? Ya me gustó venir. A la gente le gusta mucho porque estás dando ideas muy novedosas. Trato de traer novedades. Claro, y cosas fáciles como las que hemos hecho aquí en Cocinemos Juntos. Y bueno, tenemos poquito tiempo y te voy a dejar que hagas todo lo que tengas que hacer porque está padrísimo. Bueno, me podría extender, pero no tenemos mucho tiempo, entonces así como de rayo. Miren, vamos a hacer unos cupcakes del comegalletas. Los niños se lo pueden dar a los maestros. Ajá, aquí está. Si le quieren dar una manzana está padrísimo, pero si quieren echarle más ganas, usen un cupcake del comegalletas. O si no, Elmo, lo que les guste. Ok, Elmo. Bueno, entonces miren, vamos a hornear un panqué. Si no quieren hornear un panqué, pues vayan a la tienda por unas mantecadas. Y luego a tu mantecada lo único que le vas a hacer, bueno, lo voy a dejar aquí. No, 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 no. Ah, bueno, entonces lo único que vamos a hacer es cortarle lo que se le sale al capacillo para que luego todo lo demás ajuste. Le pueden cortar si quieren todo lo demás. Si ves que tiene como un chipotito o algo así. Y le vamos a quitar las migajas para que luego no te dan lata y todo ajuste bien. Ok, entonces ya tienen su panquecito. O si quieren hornear sus cupcakes, lo que ustedes gusten, ¿va? Ok. Bueno, teniendo ya el panqué listo, lo que vamos a hacer es... Bueno, te levantamos en dos segundos aquí, tú sigue, tú sigue, tú no pasa nada. Y siempre estiro yo mis ganas para no perder la costumbre. No importa, a ver. Bueno, mi mani bellísima. Vamos a derretir chocolate. Ya lo compran, la chispa ya viene del color. Ah, lo que le preguntaba, porque dije, qué padrísimo es ese color. Qué padrísimo color, ¿cómo lo pintaste? El color ya está, la chispa de color. Yo no hice nada, lo derretí baño María. O sea que es un recipiente con agua, metemos este y ya, se derritió. Muy bien. Eso lo podemos encontrar en la tienda de mis primas, ya lo sabe, está ahí por el metro de Portales, ya lo sabe, bajándose. Sobre Calzada de Tlalpan, de norte a sur. Bajándose de la estación de metro, ahí está. Las primeras tiendas. Ahí están, ahí están. Vayan ahí y ahí cuentan todo. Y aparte son super ricos, ¿no? Y ahí yo doy mis curtos y me van a encontrar. Exactamente. Muy bien. Y los voy a asesorar. En la otra tienda de la vuelta ya no comen. A la vuelta no voy a ir. Son super mala onda. Y saludos a Kili de una vez. Y saludos a mi tía Kili, porque no escucho la vez pasada que la salude y es que... Y nos regaño. Máximo. Bueno, ok, vamos a poner chocolate. Esta es una espátula de cuchillo. Le pongo aproximadamente lo que sería como una cucharada. Ok. Y con el dedo voy a hacer como una capa. Simplemente. ¿Te parece que lo llenaba? No, no lo lleno, porque esto nada más va a cubrir como si fuera un caparazón. Si veo que me falta, que aquí me faltó, pues otro poquito más. Ok. Pero medido. 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 Es una capa delgada, pero no tan delgada porque se puede cuartear. Muy bien. Ok. Ok. Ni tan gruesa porque si no luego no se va a ajustar, que ese es el problema. Ah, ok. Que no ajuste. Ok. Lo que estamos haciendo es como hacer el cosito redondo para ponerse encima. O sea, las vamos a deslizar. Las vamos como a cubrir nada más. Ok. Ok. Mire, yo no entendía cómo. Y miren, ya quedó. Tiene que secar y le vamos a poner lo mismo. Otra capa. Tiene que secar y otra capa. Tres. Tres capitas delgadas. Y debe de ser nuestro molde. Esto es un molde de silicón. Ah, de silicón. De silicón. Es un molde, tú lo pides, es un molde de silicón de secas. Ah, de seis es el que le ajusta al panquecito. Ok. Limpiate. Bueno. Yo voy por eso. Perfecto. Entonces, lo sacamos del refri. Ajá. Y lo vamos a sacar del molde de silicón. Aquí ya tienes lo listo. A todo el mundo le da como miedo, pero sale solito porque el silicón se dobla. Resbala. Resbala. Ándale. No. ¡Wow! ¡Esto! No, entonces con el mismo chocolate. Perfecto. Miren. Lo vamos, o sea, le ponemos chocolate para sellar y lo vamos a pegar. ¡Ah! ¡Wow! Y ya pegado, ¿cómo lo vamos a adornar? Bueno, pues si no hay presupuesto porque las diamantinas son muy caras y los niños igual dicen no, no me va a alcanzar el domingo para la diamantina. Ok. Pues ya le van a poner unos ojitos de fondant y se acabó. ¿No son caros los ojitos? No, 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 el fondant es más accesible. Las diamantinas son muy caras. ¿Qué es el fondant, no? Pero pues están padricísimas, hay mil técnicas de aplicarlas. Muy bien. Y les voy a enseñar una muy sencilla. Hay muchas opciones. Ajá. Pero bueno, una que les ofrezco hoy es matizador, luego le vamos a poner alcohol, ya lo traigo listo. Ajá. Y bueno, matizador, del mismo color de la diamantina. Le vamos a poner alcohol, claro que no del 96, sino ron, brandy. No, diga, porque ahorita se te va a perder la botellita, ¿eh? Ahorita se me va a perder la botella. Bueno, entonces sí se es del 96. No, 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 acuérdense que todo es comestible, ¿ok? Ajá. Entonces, ya con esta pastita, vamos a hacer como una pastita, el matizador con alcohol se vuelve pegamento. Ajá. Lo vamos a poner en todo, ¿alguien quiere hacerlo? No, tú. Manny, Manny, Manny. Manny, lo vamos a poner en todo. ¿En todo? En todo, en todo, en todo. Válgame. Porque esto es lo que me va a pegar la diamantina. Ah. ¿Ok? Es diamantina comestible. Es diamantina comestible, entonces, la forma de agarrar la diamantina comestible es con un pincel de abanico, porque quien le hace así, ya desperdició toda la diamantina del mundo. Y sobre el platito, por si escurre, entonces mira, Manny, le vamos a poner... Es un dominial. Del mundo, mundo mundial. Le vamos a poner la diamantina y así se la vamos a espolvorear. ¡Ah! ¡Órale! Ya así es como pega. Hay muchas técnicas. ¡Órale! Hay muchas técnicas dependiendo del efecto. ¡Qué bueno! Pero como... Ahí ya puede ser un regalito. Ahí ya puede ser un esbelito. De hecho, no le tienen que poner tanto porque es muy costosa. Porque ya se ve azulito, ya. Ya. Fin. Pero ya sí queremos... Y con fondant hicimos los ojos, se los pegamos con el, si quieres, Manny. O podemos comprar mis ojitos. ¿Qué ha hecho? No. No, no, no. Con fondant, que es como plastilina, tú los haces. Dos bolitas. Dos bolitas. Pónganle sus pupilas como chuequitas porque es bizco. ¡Ah! ¡Ah! Y lo importante es ponerle la funda, se llaman grubs, y no, ya también las compras. O si no, si alguien se las puede. Y compras una y tú las haces. Miren, alguien, desde programas de Compu puedes sacar los grubs y ya está. ¡Ey! Para que ya no se... Para que se vea... Bueno, a ver. Mira. ¡Ah! Ya te nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.